San Luis Potosí es hasta el momento de los pocos estados en donde no hay denuncias por abuso o maltrato a paisanos que regresan a México en temporada de vacaciones, destacó el gobernador Fernando Toranzo Fernández en el arranque del programa Bienvenido Paisano 2011-2012 para proteger, orientar y auxiliar a los nacionales que llegan a la entidad o van en tránsito por las carreteras potosinas. Advirtió que no habrá tolerancia a ningún tipo de abuso de elementos o de cualquier autoridad que pretendan medrar a costa de la seguridad y el patrimonio de los paisanos. Añadió que se procederá con rigor y conforme a derecho en contra de quienes incurran en alguna irregularidad, además de aplicar sanciones administrativas severas. Hizo hincapié en que se brindará seguridad, atención y orientación a todos los visitantes que circulen por las carreteras potosinas, que según estimaciones serán cerca de dos millones, lo que convierte a San Luis Potosí en uno de los pocos estados por donde cruzan un gran número de personas en esta época del año. El gobernador del estado informó que se instalaron seis puntos carreteros con autoridades de los tres niveles de gobierno, así como módulos de atención y orientación en gran parte de los 58 municipios. El mandatario estatal reconoció a los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Río Verde, Cerritos, Villa Hidalgo, Mesquitic de Carmona, Salinas de Hidalgo y Santa María del Río por no haber tenido quejas durante el programa implementado en el 2010 y con lo que se constata que el territorio potosino se respeta a los connacionales que regresan a sus lugares de origen. Después de entregar los reconocimientos, Toranzo Fernández dijo que los buenos servidores públicos serán los primeros en impedir que el comportamiento indebido de unos cuantos afecte el desempeño de quienes entienden la importancia de ofrecer una buena imagen de San Luis Potosí y de México a nuestros visitantes.